Y seguimos con nuestro especial de la Ruta Libertadora en el marco del Bicentenario de la Independencia. Pore, uno de los municipios con más historia de Casanare, fue un lugar clave para poner en marcha la estrategia de guerra diseñada por el libertador Simón Bolívar y el hombre de las leyes Francisco de Paula Santander. El noticiero del Senado estuvo en este hermoso lugar. En Pore, municipio casanareño a 71 kilómetros de Yopal, hace 200 años se organizaron las bases del gobierno de la Nueva Granada y mientras se reunía el Congreso Provincial, el proceso de emancipación se abría a paso en los campos de batalla. Pore fue protagonista de todo este tema de la independencia, fue punto de encuentro de las tropas y de los ejércitos que en su momento siguieron hacia el pantano de Vargas y la batalla del puente de Boyacá que nos dio toda la independencia. A partir de ese 18 de diciembre de 1818, comenzó a consolidarse en la región la independencia definitiva de España, porque Simón Bolívar, desde el territorio que hoy es Venezuela, y Francisco de Paula Santander, unieron sus fuerzas y sus anhelos de libertad. Es el primer departamento casanareño independiente del yugo español y en su momento Pore, capital de este departamento, se convierte también en la capital de la Nueva Granada. La importancia de Pore en la gesta libertadora como enclave político-militar quedó reafirmada el 22 de junio de 1819, es decir, hace dos siglos. Desde el 2004, Pore, un municipio que hoy tiene 10.000 habitantes, es patrimonio histórico y cultural de la nación y alberga un conjunto de construcciones amuralladas erigidas por los españoles.